Señoras y señores, estamos aquí con Chiquito Timbán en Lorenz, Massachusetts. Chiquito, soy un admirador suyo de su banda, creo que la mejor banda de la República Dominicana. ¿Cómo se siente aquí en Lorenz, Massachusetts? Bueno, primeramente gracias a ti por permitirme expresarle al público las palabras. A Tony Vargas y a su público desearles muchas bendiciones. Estoy contentísimo de estar aquí en Lorenz y agradecido también del apoyo que ustedes nos han brindado. Esta noche nos presentamos en Malayas y fue todo un éxito, gracias a Dios. La presentación. Lorenz, Dios lo bendiga mucho a todos y nos vemos en la próxima. De parte de esto, mire el servidor Chiquito Timbán. Chiquito, ¿tienen ustedes el proyecto de hacer una producción de bolero, así, estilo salsero? Como esto, la voz y esa gente. Todo eso está en carpeta. Nosotros hicimos en el octavo aniversario, la celebración en nuestro octavo aniversario, un medley de algunas canciones de balada, la hicimos en bolero. Y nadie quita de que hagamos una producción así. Sí, ahora mismo estamos enfocados en nuestra tercera producción que se titula 10 años. En junio, el 30 de junio, estaremos cumpliendo una década de salsas. Chiquito Timbán. Vamos, muchas felicidades, Chiquito, y bendiciones. Un saludo final a tu gente allá en la República Dominicana que te ven. Saluda a toda mi gente de allá de República Dominicana. Estamos desde aquí, desde Lorenz. Y contentísimo por el apoyo que hemos recibido aquí con todo nuestro público. Bendiciones, Dominicana. Lo queremos. Oh! Ha, 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 ha. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!